Lo importante no es lo que estamos haciendo antes, sino lo que este club ha hecho antes. Yo creo que este club ha vivido épocas bonitas, épocas ilusionantes. Seguir más lejos con la voz, yo creo que han sido temporadas increíbles. Y la historia es esa, la historia es que lo que has vivido antes Ha pasado un tiempo que, bueno, has tenido más, tú menos. Y ahora mismo estamos en una temporada histórica, donde bien pasado. Ya hemos llegado a semifinales de liga, donde hemos dado un paso más adelante. Ahora este año estamos subiendo ese nivel. Estamos entre los ocho primeros con el objetivo, bueno, que está ahí la Copa del Rey. Pero seguí sumando y haciendo historia para este club y queda marcada, ¿no? Pues para los oficiales que han estado sufriendo antes. Para los que esperemos que se abonen y vean que forman parte de esa historia como todo jugador que está pasando ahora por este club y por este buen momento. Yo creo que es el mejor llevamiento que se puede hacer, de vivir marcando la historia y disfrutando de su momento. Una temporada histórica y una temporada en la que yo creo que estamos disfrutando todos. Que nos lo estamos pasando muy bien. Que todo el mundo que ha venido aquí al Príncipe Felipe cada vez que termina un partido sale con una sonrisa, o eso espero. Y bueno, espero que se vayan sumando. Que el otro día contra el Madrid metimos 10.100 personas, creo que ha dicho Javi. Y bueno, fue espectacular, vivido desde dentro. Pero aún así queremos que eso se repita cada día. Y bueno, hago un llamamiento no solo a los particulares y a las familias y a la gente, ya te digo en particular, sino también a las empresas, a que se sumen al proyecto, a que apoyen. Ya no es un tema solo de particulares, sino de todo el mundo. Creo que Vázquez Zaragoza es el club de la ciudad y necesitamos a todo el mundo para que empujen este proyecto y que lo sintamos como nuestro. Entonces, bueno, ya no es solo lo que digo particulares, sino también empresas, incluso instituciones. Evidentemente es una silla que se forma por muchas patas y, bueno, pido que todos demos un pasito adelante y que, bueno, apoyemos para que esos 10.000 sean cada fin de semana. Leí toda la importancia que tiene y que se merece la afición, ¿no? Creo que lo que no solo estamos haciendo nosotros, sino lo que están haciendo ellos también, está siendo algo increíble. Ya lo empezamos quizás un poco la temporada pasada. Creo que fue algo increíble también, sobre todo el ambiente que hubo en los playoffs. Era algo que se vive, pues, muy especial desde abajo. Se nota el aliento y el empujo que ellos nos dan. Y, bueno, con esta campaña queremos que, bueno, que se siga llenando el pabellón, que sigan como están haciendo hasta ahora, porque nosotros por nuestra parte vamos a seguir la misma línea de... No sabemos si van a llegar más victorias o más derrotas, pero lo que está claro es que vamos a dejarnos la piel, vamos a intentar darlo todo por las personas y familias que hacen un esfuerzo también por venir y llenar el pabellón. Y sobre todo eso, darle la importancia que tienen. Y ojalá, pues, con esta campaña de 10.000, que, como ha dicho también Rodrigo antes, que el partido contra Madrid y los partidos anteriores, que sobre todo se estaba llenando la grada, 9.000, 10.000, pues, como digo, es algo increíble, pero sobre todo queremos seguir en esta línea. Y también, como ha dicho Javi antes, sobre todo desde el trabajo, desde la humildad, queremos que esto siga creciendo porque este club tiene algo bonito y queremos que siga hacia adelante.